Pero sí hay que depurar. De esta manera, el diputado del partido Arena, René Portillo Cuadra, anunció que en un plazo de 30 días, el Instituto Político cambiará su dirigencia como parte de una reestructuración. Esta gráfica muestra que Arena tiene 4 puntos porcentuales, el FMLN 3 y gana 1%. Retomando sus palabras, ¿no es también crónica de una muerte anunciada de estos tres partidos políticos? Definitivamente o se renuevan o mueren. Y 42% para Nuevas Ideas, después de la pabullante victoria que tuvo en el proceso electoral anterior, ¿no significa que ha caído en opiniones favorables? No, definitivamente, porque vemos aquí, si ya lo vemos proporcionalmente, en estos momentos, Nuevas Ideas es 10 veces más fuerte que Arena. Y entonces, más bien se ha estado fortaleciendo. Ok. ¿Qué le dice el 50% que dice ninguno? O sea, puede ser una muestra de rechazo o puede ser una muestra de, mira, ahorita no quiero hablar de política. No, es en realidad una muestra de que Nuevas Ideas está muy fuerte, pero que al mismo tiempo la gran fortaleza de esta administración no es el partido político, es Nayib Bukele. O sea, muchos de los que no tienen hoy partido en realidad no son de Nuevas Ideas. Apoyaron más bien al presidente Bukele. Al presidente Bukele. Para que Nuevas Ideas tuvieran los resultados. Para que Nuevas Ideas tuviera el apoyo. Pero no es que necesariamente terminen creyendo en Nuevas Ideas como partido político. No son todos. No son de Nuevas Ideas, son bukelistas. Pero sí hay que depurar. De esta manera, el diputado del partido Arena, René Portillo Cuadra, anunció que en un plazo de 30 días el Instituto Político cambiará su dirigencia como parte de una reestructuración. Cambios que además abarcan colores, lemas, emblemas y otros elementos. Que haya un punto de inflexión, un punto de quiebre, en donde el partido empiece a responder a una realidad, a una coyuntura totalmente distinta. Evocábamos hace 30, 34 años, así nació Arena, el patria sí, comunismo no. ¿Eso desaparece? Tiene que desaparecer porque el enemigo ya no es el comunismo. El enemigo es el populismo. En un espacio de entrevista de la Radio Club, el diputado explicó que es necesario que el partido tricolor refuerce los principios y valores bajo los que se fundó y aplicarlos a la realidad actual del país. Creemos en la república y en la patria. Quinto, creemos en un estado de derecho. Para poder refrescar todo este tipo de, digamos, de principios y valores que convocaron hace 34 años a una población para defender la patria, ahora nos convoca para defenderla en un contexto diferente. El legislador destacó además que se trata de hacer un trabajo más inclusivo que permita a la juventud tomar las riendas. Este es el momento que los jóvenes en nuestro partido empiecen a tomar las riendas de una dirigencia para poder llevar al país a un desafío diferente, que el desafío sea el crecimiento económico y no el pan de cada día como lo es en este momento, en donde la gran mayoría no sabe si mañana va a tener para el pasaje. El funcionario dijo que estas y otras decisiones se darán a conocer con más detalle el próximo 30 de septiembre, en el marco del aniversario del tricolor.